¿Tenés idea de si se movieron estos chantas con la publicidad? Yo qué sé. Afiches, boletos. ¿Qué afiches? ¿Vos ves algún afiche? Yo no veo ninguno. Yo no veo que diga Sandra va a cantar nada. No hicieron nada. Qué truchos. Qué truchos que son. Me revienta. Ya sabemos que son truchos, Julita, pero no me lo recordé cada 15 minutos. Bueno, perdóname. ¿Sabés cómo está? Yo veo la palabra laburo y me tengo que tirar encima. Totalmente. ¿Y vos también? Sí. ¿Conseguiste laburo o no? Mirá, ¿de dónde te crees que vengo? 15.000 entrevistas y nada. Yo realmente no tengo mucha esperanza de que me llamen. No, es que no te van a llamar, boludo. ¿Por qué? Y si no tenemos teléfono. Negra, di el teléfono de la casa de mamá. Qué ganza que sos. Bueno, ¿y ahora dónde vas? A lo de Vale. ¿A qué? Y debe estar recontra deprimida con este trucho de lejos. No, no es cierto. Debe estar recontra bajonida. A lo mejor nos estuvo llamando y como no tenemos teléfono no se pudo comunicar. Sí, pobre Vale. Vamos, dale, te acompaño. Vale. Xanon, eh... Open the door, Xanon. ¿Qué haces, Vale? Hola, Vale. Hola. ¿Cómo andas, negrina? ¿Cómo estás? ¿Estás en orden? Bien, acá. Cansada de tanto trabajo. ¿Alejo? Bien, bien. Aterrizando de a poquito. Al principio estaba raro, pero anoche de ahora mismo juntos, sí, está hecho un bombón. ¿Vino solo? Sí, sí. El viejo se quedó laburando. Pero no le fue muy bien con el papá ya. Me da pena porque tenía tantas expectativas, eh. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Alejo la pasó muy bien. Sí. Bueno, bueno. Esto a Margo le queda. Xanon, es su papá. Mirá, negra, yo creo que... No sé qué mambó tuvo con el viejo, pero me parece que vino raro por otra cosa, Vale. ¿Por qué? Mirá, Valeria, Alejo se trajo una mina de Estados Unidos. ¡Candra! ¿Y cómo querés que se lo diga si Alejo se lo diga? Bueno, ya está, ya está. Negra, sorry, no es la... ¿Qué les pasa? ¿Me están haciendo una joda? No, no es una joda. En serio. No, no es una joda. No des vuelta, Julieta. Es posta, boluda. Se trajo una mina. La tiene encerrada en lo de Panigasi. ¿Están seguras de lo que me están diciendo? Negra, con estas cosas no se joden. Yo no te voy a decir una mentira. Andá, Vale, andá y fijate. Vas a ver. ¿Querés que yo me quede acá cuidándote? ¿Visto? Sí, por favor. Sorry, Vale. Chicas, yo no puedo creer que esto me esté pasando a mí. ¿Qué hora es? No sé, ¿te tenés que ir a laburar? Bueno, nada, no hubo ratito. Voy a preparar unos mates, ¿quieren? Sí. Ay, qué fioca. Che, Vale, decime una cosa. ¿Qué te parece Bambi? ¿Quién? Julieta, no da para hablar de machos hasta ahora. No da el clima. Ay, sorry. Chicas. Gracias. Gracias. De verdad, gracias. Bueno, basta. Ay, qué pesado. Qué tancho. La pieza a cantar se van a calmar. Bueno, muchachos, bátenla. Ahí está, ahí está. ¡Cucho! ¿Cucho? ¿Qué? ¿Se puede saber qué te pasa? Bueno, primero vamos a escucharla cantar a Sandrita y después vemos. Yo también quiero escucharla, pero me gustaría que me dijeran si la cosa es conmigo. ¿Qué pasa con el amor? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! No quiero que no quedas Que no quieras verme No quiero que no quieras Que te quieras ir Voy a ayudar a decidir sufrirme No quiero que no quieras Que te quieras ir